lo primero que vamos a hacer para la primera broma será tomar un destornillador y usarlo para quitar una tecla del teclado de esta manera ups ahora vamos a quitar una segunda tecla ahora vamos a intercambiar los lugares de las teclas y las vamos a meter el teclado quedará como nuevo y tu amigo no lo notará para la segunda broma lo que vamos a hacer será tomar un globo inflarlo y colocarlo detrás de la llanta del carro de tu amigo de esta manera con mucho cuidado cuando tu amigo arranque sucederá lo siguiente dos puntos para la tercera broma tomaremos salsa picante de esta manera nos acercaremos a tu amigo cuando esté durmiendo y le colocaremos salsa picante en la boca él se despertará con mucho 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 ardor y una vez que tu amigo esté pidiendo auxilio le vas a acercar un vaso con ginebra vodka aguardiente o lo que sea a continuación el inodoro descompuesto primero preparamos un poco de café puede ser instantáneo puede no ser instantáneo como quieran lo importante es que preparen café o tinto como le digan en su país y una vez que lo hemos acabado de preparar vamos a levantar la tapa del inodoro de esta manera y en el tanque superior de la cisterna o taza o inodoro como le llamen vamos a vertir todo el café sobre el agua ahora lo que vamos a hacer es que cuando nuestro compañero jale de la palanca o baje de la cisterna o como le llamen en su país se va a encontrar con esto como si se hubieran cagado en el tanque o como si la tubería estuviera dañada llena de óxido por todos lados y sea mejor llamar a un plomero jajajajajajaja para la última pero no más importante ni más sensual tomamos una cacerola la ponemos a fuego lento tomamos una chocolatina la partimos en pedacitos y los colocamos a derretir en la cacerola de esta manera y esperamos a que se derritan una vez que el chocolate se haya derretido tomamos un huevo ojalá cocido ojalá hervido o como le digan en su país y lo untamos de chocolate de esta manera hasta que el chocolate cura completamente el huevo y quede como un huevo achocolatado luego de esto tomamos la envoltura de un huevo kinder de verdad de un huevo achocolatado de verdad y se la envolvemos encima de esta forma luego después de esto va a verse como un huevo achocolatado de verdad luego se lo damos a un amigo y cuando él lo mastique se va a dar cuenta de que es asqueroso jajajajaja si te gusto el video dale me gusta si quieres ver mas videos interesantes visita mi canal si quieres recibir nuevos y mejores videos por favor suscríbete a mi canal por favor deja un comentario debajo del video debajo de la descripción y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tu tengas un excelente día 2 3 3 4 5 5